Más de 800 maestros se concentraron ayer miércoles en la Plaza Central en contra de la directora del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas, Olga Luz Espinosa Morales. Los docentes solicitaron la destitución como directora de ese instituto por cometer una serie de atropellos en contra de sus derechos laborales y de despíos de recursos. Beatriz González, presidenta de la Comisión de Honor y Justicia del Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de Cicitech, explicó que en días pasados la directora Olga Luz Espinosa de manera autoritaria ordenó la abolición de 50 cláusulas y a cambio de ello pretende establecer contratos que permitan la movilidad o despido de los trabajadores sin importar sus derechos que adquieran a través de la antigüedad. Gracias. 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 Gracias.